No puedo seguir viviendo así Tú por tu lado y yo por el mío Y en la noche no puedo dormir Me siento solo y vacío Sin ti Vuelve Que los días pasan y no te puedo olvidar Vuelve Que no puedo vivir si tú aquí no estás Vuelve Dame esa oportunidad que tanto estoy anhelando A veces pienso que me estás olvidando Y yo te sigo esperando Excono tus mensajes pa' saber si estaba bien Ahora hay alguien que te come Pero yo no soy el quien Mami, tú eres una Barbie Y yo no puedo ser tú quien era Hasta que chocara el tren y te bajaste del andén Ahora yo te extraño Pero me olvido de tus ojos cuando yo me prendo un caño Y me siento extraño Después de dar la otra solo me paro y me baño Pero contigo no era así Contigo siempre lo un sí Contigo siempre echábamos el de ti Cuando bajábamos los linds Tú mi chel y yo soy bing Tú mi jasmine y yo a la digi Vuelve Me hace falta como una pistola sin el chip Vuelve Que extraño tu cuerpo de aquí de videotrip Vuelve Dame esa oportunidad que tanto estoy anhelando A veces pienso que me estás olvidando Y yo te sigo esperando Solo quiero que mi brazo vuelva Porque si no vuelve No sé lo que voy a hacer Por la noche lloro como un niño Y solo tu brazo me puede contener Solo quiero que mi brazo vuelva Porque si no vuelve No sé lo que voy a hacer Por la noche lloro como un niño Y solo tu brazo me puede contener No puedo seguir viviendo así Tú por tu lado y yo por el mío Y en la noche no puedo dormir Me siento solo y vacío sin ti Vuelve Que los días pasan y no te puedo olvidar Vuelve Que no puedo vivir si tú aquí no estás Vuelve Dame esa oportunidad que tanto estoy anhelando A veces pienso que me estás olvidando Y yo te sigo esperando Y yo te sigo esperando ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!